Bueno, y parece que no quiere terminar la guerra entre Víctor Llovica y el Bronco, cada vez se pone más peligrosa, cada vez se pone más caliente, literalmente la cosa está encendida, vamos a ver lo que está pasando. La controversia entre Víctor Llovica y el Bronco cada vez se pone más peligrosa, como cuando comenzó la acción más caliente, fue el aniversario, donde se estaban enfrentando y si ganaba el Bronco podía comprar 50% de las acciones del Consejo Mundial de Lucha y Llovica. Si ganaba, pues se tenía que ir el Bronco, pero ahí estamos viendo como Black Rose está buscando algunos venos, pero no se nos permite un aerosol y Llovica la detiene. Viendo como Víctor Llovica está rociándole los ojos con el mismo aerosol que trajo, Black Rose ha quedado ciega, Black Rose está retorciendo de dolor, mientras tanto el Bronco le ha dado tremendo sillazo blanco perfecto a Víctor Llovica. Siguientazo sólido lo tiene, una, dos y tres, de esa manera se montaba la victoria y el Bronco se convertía en accionista del Consejo Mundial de Lucha con un 50% en lo cual lo convierte en tu patrón. No, 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 el patrón tuyo, profe. Bueno, y seguida se enfrentaba nada, mira, que el Bronco a Sabú, en esta ocasión se lanzaba sobre él, Víctor Llovica era el árbitro especial de este encuentro. Y ahí estamos viendo, Sabú caía sobre las rodillas del Bronco, lo tenía a punto de caramelo para el conteo, una, dos, pero se lo quitaba de encima rápidamente. Tremendo super encuentro, una lucha de venganza, Sabú había venido a vengarse del Bronco porque le había quemado el rostro la pasada vez. Estamos viendo ahí como se lo llevó el Bronco bien bonito en una tijerilla y se ha lastimado con la silla Sabú. Ahí está Sabú en malas condiciones, una vez más estamos viendo como la Black Rose le daba algo al Bronco. El Bronco está preparando fuego, pero Llovica le pateaba las manos y el fuego caía sobre el rostro del Bronco que quedaba ciego, recibía sillazos y una, dos, tres, perdía el Bronco porque Víctor Llovica le echó a perder la fiesta. Preocupada Black Rose, su patrón está achicharrado. Quiere hacer las cosas, las trágalas, prácticamente se quiere robar el Consejo Mundial de la Llorona. Tú me estás diciendo a mí entonces ladrón, ¿verdad? Había invitado al Bronco a mi sección pero estaba tan molesto que no soportó ni siquiera las preguntas de este servidor, subía rápidamente hasta las oficinas del Consejo Mundial de Lucha. Y señoras y señores, ahí hasta Burredo cogía insultos del Bronco, lo tiraba contra la pared, trataba prácticamente de destruir todo lo que estaba de por medio. El Bronco estaba hecho en demonio. Estaba bien molesto el Bronco, estaba viendo control a la oficina ahí, estamos viendo como Llovica le está reclamando al Bronco y le ha roto ese cuadro de cristal en la frente a Víctor Llovica el Bronco. Con la foto de la hija de Víctor Llovica que tiene en su escritorio, la rompió sobre el rostro de Llovica, le destrozaba prácticamente la oficina, papeles valiosos, documentos importantes, todos eran destrozados por el Bronco número uno, además del castigo físico que le estaba propinando. Y ahí estamos viendo el escritorio con tantos papeles y documentos importantes y seguía el Bronco, había atacado a Víctor Llovica, había hecho destrozos masivos, miles de dólares, prácticamente costó los destrozos por los papeles importantes que había. Dejó a Víctor Llovica ahí ensangrentado, lastimado y después el Bronco siguió por ahí para abajo rompiendo todo lo que había, todo, todo, todo aquí en las oficinas de WWC. Destrozó monitores, destrozó computadoras, destrozó de todo y ahí se iban a enfrentar en Caguas, señores, en un encuentro que más que un encuentro de lucha libre, era una pelea donde Víctor Llovica quería acabar definitivamente con el Bronco que se había convertido no solamente en su enemigo, sino que también es su compañero de negocios a ser accionista del Consejo Mundial de Lucha. Eso es así, estamos viendo como en ese momento Víctor Llovica estaba dominando al Bronco, le daba tremendo golpe, ahí estaba el Bronco sentado en el tabloncillo y Víctor Llovica seguía atacando al Bronco. Atacando a puño limpio Víctor Llovica con esa segunda que tanta experiencia y tanto, pero ahí venía y atacaba la invasión dominicana, los Broncos y Eli atacaban pero se defendía como gato boca arriba Víctor Llovica, pero obviamente cuatro, ahora son cinco contra uno, seis contra uno y obviamente están masacrando Llovica. Una clase de pelas, una piña lo que le estaban dando ahí, ha visto Llovica y llegaba el ejército de la justicia y se formaba tremendo titingo en Caguas. Se formaba la grande en Caguas, la guerra seguía caliente, la guerra seguía encarnizada, esto era... ¿Dónde está Bronco? ¡Cobarde! ¿Dónde está Bronco, comarde? ¡Dale Bronco! Llovica molesto, se habían de enfrentar en Naguabo la semana pasada, ahí está moviendo dormilona de parte de Llovica, ahí se acercaba el final porque de esta dormilona nadie se ha podido escapar, sigue haciendo presión y más presión, sigue apretando y apretando, se le aflojan las rodillas. Señores, los luchadores técnicos están rodeando el cuadrilátero, por ahí viene el Dominican Boy, hace su entrada, Llovica lanza un golpe, no lo aquíña, pero se van todos los luchadores sobre el Dominican Boy, le están dando una prendida, pero obviamente era un truco del Bronco porque por el otro lado tiene a Black Road que le está dando algo y se prepara señores, peligro ahí, fuego señores, fuego que quema el vientre de Víctor Llovica. Definitivamente el Bronco le ha quemado todo la barriga y el pecho ahí a Víctor Llovica, miren esa llama, pero esta noche en Caguas en el Solá Morales, con el ring rodeado de fuego, Víctor Llovica se enfrenta al Bronco. Un infierno esta noche en el Solá Morales de Caguas. Esta noche en el parque de Pelotas de Caguas me enfrento al señor Víctor Llovica en una lucha muy especial, en una lucha que pocas veces se ha visto en Puerto Rico y que yo estoy seguro que Víctor Llovica no ha tenido nunca, y es en una lucha donde se le va a quitar la cuerda al ring, se le va a poner cuerda de alambre, se van a poner antorchas y van a estar encendidas, o sea, con el ring rodeado de fuego. Déjame decirte una cosa, Víctor Llovica, tú no tienes mucho que perder porque si tú pierdes esa horrorosa cara, ¿a quién le importa? Yo creo que si te quemo, por más feo que quede, tiene que quedar mejor que como está. Al Bronco número uno sí le importa que vaya a quemarle la cara a esa antorcha de fuego. Me voy a cuidar dentro de ese ring, Víctor Llovica, pero no voy a hacer lo mismo contigo. Te voy a meter una y otra vez la cara y el cuerpo completo dentro del fuego. Estoy cansado de lo que se llama Víctor Llovica, yo me propuse en el Consejo Mundial de Lucha Libre tener la mitad y es lo que tengo en mi mano. Pero ahora me resulta incómodo ser dueño de la mitad del Consejo Mundial. Y yo más bien pienso, Víctor Llovica, que debo tenerlo todo. Y para tenerlo todo tengo que sacarte del medio a ti, Víctor Llovica, y eso es lo que tengo en mente y eso es lo que voy a hacer. Yo no creo que tú y yo quepamos dentro del Consejo Mundial. Pensé en una ocasión que podíamos hacer negocios. ¡No! Eso es falso, Llovica. Eres un tezco, eres un ambicioso, eres un avaro, eres un ladrón. Tengo que sacarte de esta vaina. Y el lugar idóneo es el parque de pelota de cagua donde está rodeado del fuego el ring. Ahí puede pasar cualquier cosa, ningún policía va a venir a investigar y preguntar qué pasó, si es obvio. Ahí puede suceder lo que suceda dentro de ese ring, Víctor Llovica. Ahí el humo puede ahogarte y darte un infarto y salgo de ti una vez por todas. Llega el parque de pelota de cagua, Víctor Llovica. Sé que tú vas a hacer lo que tú crees que puedes hacer. Te va a salir el tiro por la culata. Yo sé que lo que está peleando de ti no es el atleta que nunca existió en ese cuerpo. Yo sé que lo que está peleando de ti es el orgullo. El orgullo de macho que no quiere ceder lo que cree que le corresponde. Una cosa, Llovica, no tiene nada dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Más que un 50% que está casi en mi mano también. En cagua te voy a quemar el rostro, te voy a desfigurar, Llovica. Como usted sabe, Bronco, está perdiendo terreno. Bueno, primero, perdió y tiene problemas con Leiding, que se unió con Thunder. Segundo, que tiene otros mucho, mucho más problemas, que se puso con Chiquistar. Hay un problema serio. Último problema, y problema que Bronco pesó, tirar fuego con Víctor Llovica. Dame decirte una cosa, Bronco, tú pesate, yo voy a terminar. Por eso, esta noche, en Parque Pelota de Caguas, tenemos una lucha muy, muy peligrosa. Una lucha donde Víctor Llovica se crió con una guerra. Tú sabes, 400 años detrás, que Croacia existió, que croatos pelearon. Bronco, no se olvida, tú sos un dominicano que vive en Caribe, que no tiene problemas, no sabe cómo salir de problemas. Y ahora, ¿qué problemas tú tienes con Víctor Llovica? Esta noche, Bronco, y en una lucha por fuego. Como yo digo, Víctor Llovica es muy preparado, muy listo, muy, muy, muy molesto contigo, Bronco. Y esta noche, tú vas a apagar, dentro de este fuego, que nunca pagaste. Tú me quemaste a mí semana pasada. ¿Por qué? Porque tuviste un problema, porque no sabía salir de este problema. Y boom, Víctor Llovica, tiraste fuego. Tengo quemadura aquí, tengo molestia aquí. La molestia es más dentro de este corazón, donde no aguanta más, Bronco. Yo se lo digo, tú y yo, no podemos subir, dentro de esta oficina, WWC. Y uno de nosotros, esta noche, va a salir quemado. Y esta noche, a las 8 y 30, en el Estadio Iltefunso Sola Morales, de Caguas. ¡Oígame! Con el rey gloriado de fuego, Víctor Llovica, se veía el Bronco. Con Dran Lainey, se veía a Dominicambo, y José Rivera Jr. En revancha, Edi Colón, con el Facebook de esquina, se enfrenta a Chris Candido, acompañado por Sonny. En revancha, por el Campeonato Mundial, en parejas. Ricky Santana y Brunville, se enfrentan los Broncos 2 y 3. En revancha, por el Campeonato Mundial, Junior completo. Alex Moncalvo, se enfrenta al Diabólico Lucha de Damas. Carmen, se enfrenta a la Cicresta. El Supergaleador, se enfrenta Marcos Fogg. Pablo Márquez, se mide al New York Squad número 2. Entrada general, 10 dólares. Menos de 11 años, 5 dólares. Y esta noche, a las 8 y 30, en el Estadio, y de Fogito, Sola Morales, de Caguas. Te invitan las cervezas, Bocci Boys Light, Make Your Show, Antel 6, Tiendas Maita, Cuálito, Primera Hora, FM 96, Radio 600 AM, y el restaurante de la Barca, en Salinas. Y los boletos, ya están a la venta.